Tengo que mandar saludos a Arturo Roman y listo. Recuerden que si tienen más saludos o comenten o dan like a este video. Pero bueno, empecemos con este video. Let me check. Let me check. Ya no puedo. Bienvenidos a Arturo Roman y listo. Ya no puedo. Todos no van a saber porque estoy vestido así, medio elegante. Es porque vamos a grabar un trabajo para un proyecto de mi hermana que no sé qué pedo, no sé. ¿Qué opinas? Ahí sí. Nada. Aquí ya tenemos la escena listo. Es como mi escritorio. Estoy aprendiendo unos guiones y aquí está mi tripié, pero con el celular de mi hermana. Solo presté para un ratito. Aquí están unas llaves y todo. Y toda la escena. Estoy preparado para ir a una fiesta. Yo creo, no sé por qué. Nada más por la corbata y eso. Y estoy peinado bien. Y eso que ni voy a ir ni un lado. Pero, ¿de qué? ¿De qué se va a tratar de ir? ¿De qué se va a tratar? De que voy a llegar a vacaciones. ¿Que va a llegar a vacaciones? Y va a ser recepcionista. ¿Seré recepcionista de un hotel, no? Hasta me volví actor, amigos. Sin querer y eso que yo ni sé los guiones ni nada. Ah, sí. Mi hermana está buscando un vestuario y yo ya tengo. Este es otro episodio de Vacation Time, eh. Así que esperemos que salga bien esto. Y ahí voy a estar hablando en inglés. Aquí se puede ver cómo voy a estar ahí. Voy a estar sentado. Y con mi lab. Es donde hago los directos y todo. Y las llaves. Y un recibo falso. Pero bueno. Así que, así. Yo no me lo esperaba. Nada más mi hermana me dijo que yo iba a hacer esto. Pero yo le acepté. Pero a la vez me dio poquito de flojera. Pero bueno. Y ya se va mi hermana. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a empezar esto. Salud. Bienvenidos al del hotel y el hotel. Hola. Le gustaría una en la brook. De supuesto. Tenemos diferentes ruas disponibles. Le gustaría uno que tenga una gran sensación. Okay, let me check. Yes, unfortunately, dirt is one available. That's great. How much will it be for a week? Would you like to see all the packages? Yes, please. I'm going to like the first one. Okay, what is the $200? Here you go. And this is your case. Thank you. Okay, a great day. Hope to see you soon. Bye. Let me check. Let me check. Let me check. Oh, already. Hello. Welcome to our hotel and resort. Would you like to see our packages? Packages. Packages. Yes, please. Packages. Packages. Yes, please. Packages. 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 No puedo. Hello. Welcome to our hotel and resort. Ya no pude. Opa. Amigos, ¿cómo les salió esto? A mí se me hizo divertido. Antes como que no tenía ganas de hacer esto, pero ya me animé y eso. Si quieren ver más videos así como una obra de teatro o algo, si es que mi hermana haga más proyectos o también de mi escuela, solo que le den like a este video. Y también, también yo creo que hice otros videos de mis proyectos, espero que les haya gustado este video, si les gustó este video, solo dan un like y que te suscribas a este canal. Y redes sociales, Facebook e Instagram. Y en Twitch aparezco como Juancaestwitch1500 y recuerden que ahorita no estoy grabando en mi cuarto porque aún sigue arreglándose. Y un saludo y nos vemos para el siguiente video. Chaito.